El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que ganará las próximas elecciones presidenciales con el 70% de los votos para gobernar hasta el 2019. Quiero que nos impongamos una meta muy alta, 70% por lo menos de los votos del 7 de octubre. Que no se les ocurra desconocer el triunfo del pueblo y llamar a Guarimba, porque saldríamos a la calle y los derrotaríamos en la calle también. Este viernes el primer mandatario nacional encabezó una reunión con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el polideportivo José María Vargas en el estado Vargas. Desde allí cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral de aceptar las condiciones de la mesa de la Unidad Democrática. En enero fue que yo me enteré que la burguesía había logrado que el Consejo Nacional Electoral le autorizara a hacer esas elecciones, por ejemplo, sin captahuella, sin la tinta indeleble y peor aún, que quemaran los cuadernos y actas y todas esas cosas. Yo creo que eso es violatorio de alguna ley. Chávez manifestó que durante el azueto de carnaval se reunirá con la militancia del PSV para trabajar en la integración del comando de campaña en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!